¡Técnico, Secher! A la voz de No Hay Meseras, señoras y señores, bienvenidos a la México Catedral con estas postales para todos los caballeros. Hay de todos los gustos, tamaños y modelos. Héctor Garza asusando a la gente. Héctor Garza, investido de ese carácter aquí para que escojan el color que mejor le siente. Este es el paso de los gladiadores hasta el rumbo de batalla de 6x6 al decir de Mauricio Medina, director de cámaras. Es el famoso Dolly In, si mal no recuerdo. Aquí está el público reunido en este escenario de lujo, un ambiente sensacional. Señoras y señores, primera caída formalmente con Shocker y Perro Aguayo Junior. Hijo del Perro Aguayo, qué luchadorazo, doctor Alfonso Morales. Bien amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta que es una cita histórica. Impresionante Mauricio Medina, producción y dirección. Y aquí, aquí hay un suceso histórico. Tenemos seis gladiadores, de los cuales solamente dos no son hijos del luchador. Tienen ustedes en la escena a este que es el hijo de Pedro Aguayo Damián. Tienen ustedes en la escena al hijo del pato Soria, luchadorazo que es Shocker. Tienen al hijo del inmenso Humberto Garza, señor hononón de la lucha libre de nuestra República Mexicana. Y su hijo Héctor Garza. Y por el otro lado está, qué bonito que hace. Ese es el hijo adoptivo de Shocker. Pero aquí tienen ustedes a este que es dos caras en su presentación. La nueva figura del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un hombre con una enorme tradición, con un árbol genealógico muy particular. Este hombre tiene la genética de la lucha libre profesional. al su padre, el enorme dos caras y su tío, el extraordinario señoronononononon de la lucha en México y en el Japón, como es el querido Min Máscaras, de manera que de seis gladiadores, cuatro son luchadores. Aquí estamos arrancando esta confrontación en donde no se ha visto este luchador, salvo lo que opina Miguel y Tulio Bardo, Es el luchador más alto del Consejo Mundial de Lucha Libre Y un novato que promete, que promete que debuta en el estrellato Claro que sí, tiene estampa, tiene todo para llegar a ser una gran figura Y bueno, pues aquí está el hijo del perro Aguayo Las patadas de Tarzan Boy para Shocker Y bueno, pues vamos a ver aquí a estos hombres Sí, efectivamente, el gigante Silva que mide 2.31 No, pero estás hablando, eso es una normalidad No, pues por Dios, Silva y Chaparro en relación con Vladimir Kachenko El del básquetbol que mide 2.35 Así es Después de los dos metros ya es una excepción Una particularidad, una peculiaridad de nuestro medio Sí, cómo no Efectivamente, y bueno, pues aquí aparece Elia Park En este de la frente, el hijo del perro Aguayo Lo toma el perro Aparece ahora Garza Ahí está Vaya lance que tiene hecho este hombre Héctor Garza Qué bonito, está espantado Y cómo no Uf Bueno, pues así están las cosas, señoras y señores Estaba La que se está robando Estaba Estaba ocupado Pregúntales quién ganó, señor Estaba en cosas más importantes Ganamos los número uno, señor Reconócelo, doctor Oye, estaba en otra cosa Estaba en otra cosa Estaba viendo para allá No, no vi, no vi Ganaron los rudos, doctor Ganaron los mejores Estaba en otra cosa, Magadal A otra cosa, Magadal Pero ganaron los rudos Eso no me consta Bueno, pues aquí continúa La golpiza para Elia Park Unos rudos Que se lanzaron con todo Ahí proyectan Elia Park Por aquí aparece Tarzaboy En este de los frente A dos caras, Junior Una máscara con historia Con tradición La de dos caras Tratando de escribir Su propia historia Y bueno, pues Hasta el momento La lucha De un solo lado Ahí está Tarzaboy La figura del perro aguayo Los referentes decretando La victoria De estos rufianes Acciones por doquier Y bueno, pues El hijo del perro aguayo Aunque parece que bonito Muy difícil Para los técnicos Cuando tenemos aquí Precisamente A Garza En la esquina técnica Donde está ¡Qué bonito! Señoras y señores Aquí tenemos para ustedes La parte Final de esta primera caída Un suplex Sensacional Por parte de Tarzaboy Para Shoker Ahí estaba el conteo De los referentes Los tres segundos Fuera Otro ángulo Ahí lo mantenía De manera vertical Y luego el suplex Sensacional Aparecía dos caras Pero poco podía ser Después Hacia afuera del cuadrilátero Ese mortal Por parte de Héctor Garza Sobre L.A. Park Hacemos una pausa Y regresamos Con más emoción ¡Ay! ¡Ya malos de la luz! ¡Ya nos cortaron la luz, ama! Así dicen los rulos Bueno, aquí tenemos las acciones Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos A esta transmisión De Televisa Deportes Si nos acaba de sintonizar Le queremos decir Que los rudos Ganaron la primera caída Con toda su clase Mostraron esa investidura Aquí viene Tarzaboy Desde todo lo alto ¡Qué bonitas patadas En cascada Que salpicaron A todo aquel Que estaba sentado En el ringside Alfonso Morales ¡Vámonos, vámonos! ¡Diobardo Magatán! ¡Rudo, rudo! ¡Rudísimo! Es el único Rudo universitario Que hay En la comarca Ídolo de las mujeres Ex cantante De rock and roll El creador Del arroz con huevo Gracias doctor Alfonso Morales Aquí está El debutante Dos caras junior Atendiendo de esta manera A Tarzaboy Este es Shocker El hombre eléctrico Llevando la mejor parte Sobre perrito Aguayo Y vea nada más Jalándolo de los cabellos Esta debe ser Falta Miguel Bueno pues aquí está Dos caras junior Dándole su tratamiento A Tarzaboy Shocker se encarga Del hijo del perro Aguayo Y L.A. Far Ahí con la campana Con la campana De telésporo Bueno pues ahí Golpeando a Garza Un látigo aplicado Por dos caras junior Sobre Tarzaboy Las cosas han cambiado Radicalmente En esta segunda caída Ahí está Tarzaboy Regresando A la esquina Ruda Lo mismo que el hijo Del perro Aguayo Y Héctor Garza El de Monterrey Dos caras junior Listo ya para recibir Vamos a ver Quien es el Bueno Es Garza Y bueno pues Dos caras junior Haciendo su presentación Al lado de los grandes Este hombre Dos caras junior Tiene con que Tiene estatura Tiene físico Miembro de una Gran dinastía luchística Dos caras junior Y bueno pues Prefiere que sea El hijo del perro Aguayo Diferencia rotable De estatura Aunque la lucha libre No es un factor Determinante Aquí está El hijo del perro Aguayo Vea usted Dándole ahí Al pecho De Dos caras junior La respuesta Precisamente De dos caras Duelo de auténticos Junior Seresta Borbental Arena México De lado a lado Dos caras Esquivando Sin embargo Se lleva golpe Con el antebrazo Las patadas Del hijo del perro Aguayo Y el público Se le echa encima Al hijo del perro Aguayo Lobardo Que aquí lo tenemos Rabioso Como de costumbre Con esa enjundia Con esa premeditación Que siempre tiene Este elemento Pero aquí está Dos caras junior Un hombre Que se la sabe De todas Todas Y de acuerdo La información privilegiada Del doctor Alfonso Morales Es un hombre Que viene de triunfar En el vale todo Del Japón Doctor Efectivamente Es el único Luchador mexicano Que ha ganado El vale todo Porque han ido Muchos Que verdaderamente Han sido eliminados Y han sido fracturados De manera que es un orgullo Para México Que el hijo De dos caras Sea el único Vencedor En ese torneo Que es Devastador Donde la condición Física Y la preparación Física Son impresionantes Viene Tarzan Boy A la una A las dos El suplex Por parte de dos caras junior Fue formidable Aquí lo podemos apreciar En todo lo que vale Tarzan Boy Tarzan Boy Parecía que lo tenía Sin embargo Faltaba Aquella patada Demoledora De dos caras junior Buena presentación En la México Catedral A decir De Juan Mora Uno de los grandes maestros De la lucha libre olímpica De la selección nacional olímpica Dice Que de la generación De este dos caras junior Fue el único Que aprendió a luchar De manera que Viniendo El comentario De Juan Mora Que fue su entrenador En el equipo olímpico Allá en el centro Deportivo olímpico mexicano Dice que tiene Un gran futuro Bueno pues ahí está La esquina ruda Con Garza El perro aguayo No se ponen de acuerdo Desconcertado Se muestran Estos rudos Ahora Y bueno pues ahí está Shocker Esperando a Garza El norteño Prefiere hacer un pacto Ahí con Shocker Se descuida Yaira Soria Y las patadas De Héctor Garza Gritos de apoyo Desde la esquina Por parte de este hombre El hijo del perro aguayo Algo molesta A Garza Ahí en la esquina Parece que es Qué bonito Y bueno pues ahí está Shocker Con la derecha Se desploma Garza El público pide Otra 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 Al lado contrario Garza Mostrando mayor velocidad Ahora Shocker Observen ustedes La manera Alcanza a enganchar Sacando de lado De rodillas Y a tus pies Y las patadas De Shocker Cuando viene Qué bonito Ah Foul De qué bonito Doctor No 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 ¿De dónde sacan Foul? Nos falta clarísima Doctora ¿De dónde sacan? ¿Quién mete ese capetito? ¿De dónde sacan Semejante? De falacia Maga ¿Quién metió ese tapetito De peluche? Tienes que respetarlo Magadán Lo respeto Pero se pasó Tienes que respetar El derecho de los niños No de dónde De dónde Luego que se aguante Sí Luego que se aguante La verdad es que hace Cuánto que no concurren Con el optometrista De veras De veras que los dos Señoras y señores Aquí tienen ustedes A este que es Perrito Ahí lo tienen Ustedes Hecho Un verdadero Demonio Aquí lo tienen Acribillando Este perrito Aguayo Llévalas de perder Bueno pues aquí está L.A. Park Frente al hijo del perro Aguayo Otro Uno más De L.A. Park Parece que se desploma El hijo del perro Aguayo Y ahora se mete Garza Otro impacto Más Y ahí está Para Garza También Y todavía Se da tiempo Para hacer su pasito Ahí L.A. Park Esquivando El hijo del perro Aguayo La tijera Al estilo De L.A. Park Luego la quebradora Bien ejecutada Y el aplauso Para L.A. Park Nuevamente la quebradora Sobre el hijo del perro Aguayo Y ahí viene Garza Fauleando de manera Accidental Al hijo del perro Aguayo Situación que Molesta Al hijo del perro Aguayo Y ahí está Garza Ahí lo tenemos Señoras y señores Sector Garza Cuán grande es Deja pasar A L.A. Park Solamente Para que golpee Al hijo del perro Aguayo Tarzan Boy falla Shocker se levanta Viene dos caras Junior Que patadón Sobre su rival Tiene que buscar la puerta Más cercana A Tarzan Boy Señoras y señores Viene L.A. Park A la una Doctor Alfonso Morales Eso no es cierto Vaga Eso no es cierto Que enorme Demostración Ha dado Shocker Sobre Héctor Garza Es impresionante La precisión Miguel Que limpieza En la ejecución De esa cruceta Se cobró Llave Vistosa De efecto inmediato Más que suficiente Para aniquilar A Garza Y bueno pues Así están las cosas Con estos técnicos Llevándose la victoria En esta caída Ante el beneplácito De este público Reunido Laboramental Arena México Público de todas Las edades Los pequeñines Ahí También disfrutando De la lucha libre Claro Es que es un deporte Espectáculo Familiar La lucha libre Para todas Las edades Para todas Las condiciones Sociales La lucha libre Aquí se da Cita Público De todas Condiciones Y bueno pues Momento final Aquí aparecía Shocker Observen ustedes Ya metió el pie Manera destaca Aplica cruceta Y la palanca Al brazo Vaya castigo Dolorosísimo Aplicado Por Shocker Y bueno pues Mientras tanto Dos caras Con esta tijera corta Y palanca Al brazo Daba cuenta Del hijo Del perro Aguayo Aquí aparecía Shocker Aparecía Dos caras Una tijera corta Apalanca Al brazo Shocker El 1000% Guapo El hijo Del pato Soria Ahí con la Complicidad De que Monito Que se daba Gusto Una tijera caída Toda la carne El asador Recuerden Arena Coliseo 530 PM Este domingo 7 de noviembre Del 2004 Estará la pareja Sensación De este año El hijo del santo Y el místico Contra el último guerrero Y el rey Bucanero Así es Efectivamente Buen rato Que no se paraba El santo En la arena Coliseo De Guadalajara Mañana domingo 7 de noviembre A las 530 De la tarde De base El satánico Contra verlo Por el campeonato Mundial De peso medio De la NWA Un cartelazo En Guadalajara Exactamente Tres años Que no iba el santo Allá La coliseo De Guadalajara Aquí está Héctor Garza Enfrente A Elea Park Que golpazo Le llegó Con el tackle Y Elea Park Con la tranquilidad Que el caso Requiere Observen Como ambos Toman su lugar Como si fueran Corredores De los 100 metros Planos No le gustó Mucho A Elea Park Se ponen De acuerdo Ahora Más para atrás Le dice Elea Park Pero ya no hay lugar Doctor A donde quería Que se fuera Efectivamente A las calles De Carmona Y Valle Y Avenida Río de la Loza Calles En donde converge Este que es El escenario Más importante De nuestra República Mexicana Aquí lo tienen Ustedes De la forma Como está proyectando Aquí Héctor Garza Un físico De privilegio Se cobró Aquí está Garza Y Elea Park Atención Con el norteño Lo baja Elea Park Ahora Él es el que Intenta Subir A la tercera Y bueno Pues aquí está La rana invertida Sin embargo Sale bien Elea Park Conectando Esas patadas Sobre el rostro Sobre el rostro De Héctor Garza Elea Park Tomó impulso Desde la cuerda Saca a Garza Del cuadrilátero Se duele Garza De un golpe Al codo Y bueno Pues ahí está Llegando Precisamente A la esquina Ruda Ya se acerca Inclusive El médico De la comisión De lucha Para observar A Héctor Garza Vamos a ver Qué es lo que tiene Este hombre Y ahora El hijo del perro Aguayo Frente a Shocker Y qué bonito Está feliz Qué bonito Doctor Cómo no va a estar Feliz Qué bonito Si su apá Si su apá Está haciendo Una demostración Espectacular Aquí lo tienen Ustedes Una cruceta Con estaca Extraordinaria Fue la que Realizó El otrora Consentido De Magadar Enorme Raya Vaya tope Suicida De Shocker Sensacional Ahí quedó Qué bonito Y ahora El duero De dos caras Guitar Zamboy En el centro Del cuadrilátero La patada A la nuca Ávil Con las extremidades Inferiores Se golpeó El hijo Del perro Aguayo Una vez Educadora Para dos caras Hay cuerdas De por medio Ya lo bajó L.A. Park Está lastivado El hijo Del perro Aguayo Cuidado Ahí quedó Atorado En una butaca Y sigue el duero Y sigue el duero De dos caras En este año De Televisa Y sigue el duero Y sigue el duero Y sigue el duero Y sigue el duero Del sello Del sello Del consejo Mundial Está en Televisa Deportes Y sigue el duero